Es el de los restaurantes, sus ventas se hunden y los más afectados son sus trabajadores indocumentados. Carla Amesola amplía. Buenas tardes, acá te entrego tu comida. Esmilda lleva 10 años trabajando como becer en este restaurante. De su sueldo mantiene a sus hijos, pero con el azote por el coronavirus, ahora enfrenta dos problemas. Sus horas laborales han sido reducidas y por su estatus migratorio no podrá recibir alivio monetario del gobierno. No es posible que solamente piensen en la gente que tiene papeles, porque indocumentados como nosotros trabajamos para darles el plato de comida, sacrificamos nuestra familia para seguir trabajando. Los restaurantes, parte de los negocios esenciales, se mantienen solamente vendiendo para llevar o entregando al domicilio. Pero sus ingresos actuales solo representan el 15% de lo que antes ganaban y no saben cuánto tiempo más podrán sostenerse. Los dueños de negocios que tienen las puertas abiertas es porque de verdad tienen coraje para no despedir a todos sus empleados, mantener una nómina lo menos posible. Tengo la suerte de estar abierto. Hay mucha gente pobre que no tiene posibilidad de nada. La mayoría de los restaurantes en este momento no están generando ni siquiera ganancias, solamente lo necesario para poder pagar a su personal. Pero hay una manera en la que los consumidores pudieran ayudar a todos esos meseros que salen todos los días a trabajar. Si pueden dejar un dólar o dos dólares, será bien recibido. Sin embargo, ante la crisis financiera y de salud, son muchos los que agradecen trabajar en el negocio de comida. Me siento agradecido, la verdad, de tener todavía esta oportunidad de seguir trabajando, de poder tener, aunque sea un mínimo ingreso, bueno, y se lo hace también por el público. Carla Amezola, Noticias Telemundo.